Hola mi amor, buenos días, ¿quién cumple 5 meses? Reggie, hola mi amor, hola mi vida, te amo mi bebé, felices 5 meses papá. Hola amigos, ¿cómo están? Yo acabo de terminar mi desayuno, amigos, ya son casi las 10 y media y bueno, aprovecho que, bueno, Ruchan está despierto desde las 7, entonces ahorita se ha dormido y voy a aprovechar, por si acaso, él no duerme ni una ni dos horas, él se duerme 30, 40 minutos y se acabó. Estoy pensando qué cosa voy a cocinar, amigos, hoy es uno de esos días en los que te quedas así, o sea, sin ideas, hoy es uno de esos días y no sé, tengo panir, tengo hot dog, pero no estoy de humor con el hot dog, tengo sí panir, entonces estaba pensándose algo con panir, decía qué cosa puedo hacer con el panir, vamos a ver, por ahí de repente un invento, tengo que pensarlo. Cuando me siento así, lo que yo hago es me relajo, me viene la creatividad, porque amigos, de verdad que uno que, yo creo que las madres de familia, sobre todo las amas de casa, me van a entender que hay días en los que simplemente no sabemos qué hacer, porque ya cocinamos todo lo convencional y ya no sabes qué hacer, porque al final todo se repite básicamente. Y yo que estoy la reina del pulado, 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 obviamente sé que soy culpable, porque siempre hacía pulado, sí, pulado, sí, pulado, pero ahora ya no estoy haciendo pulado, porque sé que obviamente se cansa para acá, ¿no? No me lo dice, obviamente, él no me lo dice, pero yo tengo sentido común, pues. Entonces, vamos a ver qué hago, vamos a ver qué hago, acompáñenme, voy a buscar a mi musa gastronómica. Y ya se despertó, Roshi, hola, ¿cómo dormiste, papá? Te has dormido una hora, hijo. Así que bueno, vamos yo, con este niño, la mamita va a cocinar, ¿sí? ¿Vas a dejar a la mami cocinar? ¿Vas a dejar a la mami cocinar, hijo? Ahora sí, diles adiós. Me voy a, me voy a la, me voy al coche, a mirar a la mamá, como cocina. Ya le está creciendo pelito, no sé si lo ven aquí. Bueno, no es un pelugón, pero ya le está creciendo pelito. Pero lo que me da risa es que tiene acá un pelito así al estilo miñón. Tiene acá uno que es súper largo y los demás son todos cortitos. ¿Quién es Roshi? 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 Amigos, ya decidí lo que voy a hacer. Voy a hacer un tipo ají de gallina, pero de panir. A ver qué tal sale, vamos a ver, es un invento, es una mezcla. ¡Roshi! ¿Qué cosa? Ay, este niño tiene que estar aquí conmigo. Yo lo voy, me siento mientras voy cocinando, pero eso sí, Roshi está bien alejadito de la cocina. Pero igual hacemos contacto, contacto visual. ¡Gracias! 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 Amigos, ya terminé de cocinar así rapidito y pues ya Roshi, cuando terminó de cocinar, Roshi había hecho ahí sus efectos especiales en el pañal. Así que a cambiarlo y pues ya le cambié la ropita también. No sé ustedes, mamis, pero yo a Roshi me encanta tenerlo impecable. Le cambio la ropa de dos, tres, a veces hasta cinco veces en un día, incluida la pijama. Me encanta que esté impecable, que esté como que dice listo para irse a una fiesta. ¡Uy! ¿Qué está renegando usted? ¿Aquí está la mami? ¿Qué pasó? Y ahorita está con una ropita que le mandó su abuelita de Perú. Le quedaba grandazo y ahora ya se lo puedo poner. Le queda suelto, pero le queda mucho mejor. Bueno, amigos, ahora me toca a mí bañarme. Así que, ¿qué es lo que yo hago, amigos? Yo lo pongo a Roshi en el coche y pues el coche lo meto al baño y yo me ducho con la cortina cerrada. Pero ahí le estoy echando el ojo al bebé siempre porque ya Roshi se da vueltas y no lo puedo dejar en la cama. Antes lo dejaba en la camita y se quedaba jugando, pero no se daba la vuelta. Pues ahora sí, no, es un peligro. Tiene que ir conmigo al coche. Ay, miren quién se despertó. Yo a este bebito le decía Torito porque como era grandote, pero ahora ya está, es un bebé más grandecito y ya no le queda tanto Torito. Le digo Roshi ahora. Vamos a esperar a papá porque vamos a llevarlo al médico. Ya le toca su consulta de los cinco meses. Vamos a ver qué tal con este niño. Nos vamos a la consulta de este niño. Y ya estamos listos. Bueno, yo aunque sea para la consulta de mi papá me hice una manita de gato. Seja la mamada. 9.6. 9.6. Ay, yo ya. 9.6. 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 Ya regresamos del doctor y ahora este niño ya está bañadito, cambiadito y se va a descansar. Sí, amigos, ya regresamos del médico. Bueno, una locura. El médico no estaba. Así que solamente me lo pesaron y le midieron la temperatura y todo eso. Y me dijo que regresa la próxima semana que el médico está ahí. Bueno, así es India. Es una locura. Pero bueno, al menos me lo pesaron y está bien, está todo muy bien. Ya está en 70 y... Bueno, según ella dijo que era 72 centímetros, pero por ahí puede ser uno menos, uno más. Más que todo uno menos, creo yo. Así que digamos está en 70 y todo bien. Su peso también está en 9.6 kilos. Así que nada, amigos. Amigos, ya se duñó mi rushi y ahorita me voy a quitar el maquillaje. Son toallitas húmedas que tienen extracto de rosas y te quitan el maquillaje súper, súper bien. Lo único que yo me he echado ahorita es BB Cream y un poquito de rubor y bronzer y eso. Nada más. Y me voy a sacar el maquillaje, amiguitos. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, amigos, ya yo estoy... Ahora sí con mi carita lavada. Así que bueno, yo creo que ahorita me voy a tomar un lanchecito y ya... Vamos a... Me voy a ver por ahí algún capítulo de Netflix, alguna serie o algo. Les cuento que estuve viendo una película que se llamaba Extinción. Me gustó mucho. Estuvo muy buena. La tuve que ver en dos partes, mitad y mitad. Ustedes saben que en rushi no se puede. Tiempo de repente una hora para ver tele y de ahí también ya yo me voy a descansar, obvio, porque uno también se cansa. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el vlog. Me han acompañado en mi día aquí en casa. Y pues bueno, como siempre es un placer tenerlos conmigo. Me hacen compañía. Así que nada, nos vemos en el próximo vlog. Espero que estén súper bien. También les deseo que tengan un día excelente, como siempre. Que tengan un día excelente. Y nada, una semana genial. Nos vemos en el próximo vlog, amigos. Bye. ¡Ay! Espérate. Espérate. Ya me había olvidado. No te olvides. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, comparte y regálame un like. Ay, no me olvidé, no me olvidé. Nos vemos. ¡Chao! Espérate. 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 Espérate.